Hoy en Viva Vegas, el plazo para la renovación de la ley de acción digerida para muchos jóvenes ya llegó. ¿Sabe usted qué debemos hacer para seguir gozando de este beneficio? Se acerca la celebración del 5 de mayo, una fecha histórica para los mexicanos. Le hablaremos más de su historia. En nuestro segmento de salud, el consumo de la leche es importante para nuestro cuerpo. ¿Y sabe qué tipo de leche es apto para usted? Y en los deportes, el momento llegó. La pelea entre Mayweather contra el chino Maidana. No se mueva porque con esto damos inicio a Viva Vegas. Gracias por compartir este espacio con nosotros, su amiga Laura Peña y como ya es costumbre, transmitiendo desde el parque recreativo Spring Precept. Que por cierto, fue todo un éxito el Día del Niño, aquí en este gran parque. Si quiere visitar más actividades en este gran parque, puede visitar la página de www.springpreserve.org. Con esto damos inicio a su noticiero de fin de semana, Viva Vegas. Como ya lo habíamos mencionado, la fecha límite para la renovación de la ley de acción diferida para muchos jóvenes ya está aquí. Pasemos con nuestros amigos de Hermandad Mexicana que nos amplían más este tema. Mi nombre es Yadira Favela, estoy trabajando en Hermandad Mexicana. Yadira Favela, ayudamos con servicios de inmigración a la comunidad hispana. Claro que sí, hay muchos aplicantes que todavía no han estado con su proceso. Una de las razones es porque no tienen ayuda financiera o que no están económicamente bien. So, nosotros podemos ayudarles con todo. So, si gustan visitarnos ahí en la oficina, podemos ayudarle. Nuestra dirección es 2915 West Charleston en la suite número 4, Las Vegas, Nevada 89102. Claro que sí, uno de los requisitos es que tengan 15 años cumplidos, que hayan entrado antes de junio 15 del 2007 al país. El otro requisito importante es que hayan estado graduados de high school o estén en la escuela, estén recientemente ingresados en la escuela. Cualquier consulta, ir a la oficina es gratuita, pueden ir a nuestra localidad. También llamar al número de teléfono es el 702-598-0052. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan sobre acción diferida o cualquier trámite de inmigración. Como ustedes ya saben, Hermandad Mexicana es una organización sin fines de lucro. Está llevando a cabo o está elaborando este tipo de trámites a muy bajos costos. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa. No se mueva porque volvemos con más. Más de 60 estrellas de Disney en un espectacular show sobre hielo. Noche de estreno, boletos desde 12 dólares. Del 1 al 4 de mayo en el Thomas & Max Center. Compra tus boletos en taquilla o en UNLVTickets.com ¡Vamos a la bonita! ¡Mi raza bonita! Disfruten de la carne asada con la familia, con los amigos, con quien usted quiera. Y acá ni sabe qué. Tenemos el dedillo de res rico, saboroso, en taquitos, con guacamole. A 2.69 la libra. ¡Le esperamos en la bonita! ¡Alta calidad, bajos precios! Hola, soy Cristian Takamura de Profesional Multiservices o Especialista en Impuestos. Este es el mejor equipo profesional y de experiencia que lo ha atendido por los últimos años. Recuerde, no hemos cambiado, seguimos aquí, en el mismo lugar de siempre. ¡Los esperamos!